chicos buenas noches cómo están gente gente vamos tres días jugando al minecraft bueno ya estamos aquí más bien chicos buenas noches cómo están todos tercera noche gente jugando al minecraft hijo mío ya te digo yo porque estás jugando mucho de minecraft nj pues es que es que estoy enganchadísimo hijo mío no sé tú no sé tu brother pero el minecraft ya me está llamando diciéndome brother juega minecraft quédate en ese multito y ya no vayas a la vida real y poderes hoy día tenía otra no sé por qué razón tenía muchas ganas ayer me pasó lo mismo que ayer me quedé hasta noche cuando michael fijo mío hoy está escuchando muy muy alto los cofres ya te digo en el capítulo anterior gente porque no estuvo que hicimos una vez más a la sociedad y agüita muchas gracias por lo que me gusta el día anterior hicimos la zona de cofres hicimos la otra zona de cofres y bueno poquito a poquito hemos estado trasplantando bueno pasando nuestros materiales de aquí hacia ese lado y de ese lado hacia el otro lado hola cómo estás que le dijo mío ordena tus cofres por favor sí 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 acá tenemos madera aquí tenemos piedra aquí vamos a tener tierra muchas gracias muchas gracias aquí tenemos la zona ultramamadísima de cofres que aquí arriba pongo un mineral automáticamente lo cocina porque aquí si ponemos aquí carbón también lo consume y después de que consume el material aquí aquí lo bota aquí están los lingotes pero ponle los marcos para que diferenciar sí sí lo llavo lo llavo pero aún no se puede ser porque no se puede mi querido amigo porque aún no tengo aún no tengo bastantes vagas como para ir gestionando todo eso pero ya te digo yo ya te digo yo que poquito a poquito ya vamos a estar arreglando todo eso más bien en este cofre estoy poniendo toda la chatarra por así decirlo me acaba de estar el granito aquí va a estar la andecita y acá arriba y comió la grava la grava que no utilizo para nada y la diorita no estoy utilizando diorita aquí arriba aunque estos estos cuatro materiales nunca se utilizan en mi vida he utilizado esos cuatro materiales y conmigo a pesar de que digan que es para decorar y toda la cosa no nunca le iba a usar el micro me envicia oye sí sí en el micro no sé pero ya voy tres días jugando micro ya te digo yo ya te digo yo que por algo me ha hecho engancharme tanto si ser gente me hizo un ratito que me había olvidado de fijar el comentario de siempre y bueno que haríamos el día de hoy bueno para empezar quería terminar de gestionar todo esto antes de irme a dónde te vas en el jota me voy al nether me voy al nether y ya me can ya me cansé de las ovejas hijo me me cansé de las ovejas me la voy a llevar también me la voy a llevar no sé a dónde me la voy a llevar hijo mío pero de que me la llevo me la llevo y acá todo todo semilla aquí todo semilla ver esto bambú uno en otro luego vamos a poner trigo todo eso para los animales lo podríamos poner aquí en madera madera aquí le voy a poner el bambú voy a poner el bambú voy a poner aquí el hilo y cosas que te dropean los mobs como esto la pluma la flecha que más me dropea los ojos creo que nada más me dropean los mobs no y porque estoy escuchando el juego ahora muy alto como que escucho juego alto y ayer lo escuchaba muy bajo voy a al library craft me llama el micro lo que y acaso quieres un poquito de skyblock poquito a poquito estamos ordenando el juego por gente ya les digo yo ya les digo yo que había una zona donde estaba la zona de minerales creo que a la zona minerales está ya la zona de minerales está allá pero aquí voy a dejar ya cocina no hace todos los materiales porque no lo voy a utilizar el día de hoy y aquí voy a poner un poquito más de carbón el carbón lo voy a dejar por el momento aquí y ya me voy llamando más cositas que me dicen trae a aldeanos al es una cárcel los aldeanos son los mejores para avanzar rápido sí 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 eso es cierto pero yo me quiero tomar mi tiempito mi querido caleta o sea quiero hacer los progresos como este primero lo primero me voy a hacer una linda granjita voy a hacer todo eso y de pasado voy a ir viendo los progresos que también quiero progresar en este en este juego cuando terminemos y voy a intentar terminar todos estos progresos por el momento estamos aquí estamos aquí que hemos encantado un libro nos falta la armadura de diamante después nos falta craftear o bueno transformar a un aldeano a un aldeano de un aldeano zombie a un aldeano que en cierta forma ya lo podría hacer pero también me faltaría una posición de debilidad cómo conseguir la posición de debilidad pues necesitas y tener necesitas encontrar no pero cómo se hace una persona de vida ahora que lo pienso se hace si mal no me recuerdo con ojos de araña con con también con azúcar creo no estoy muy seguro hijo mío ya te digo lo leeré viendo lo viviendo y acá están las cosas de los materiales gente y acá tengo que ir poniendo la fila sobre que está por aquí está la fila aquí está la fila luego de eso acá a la izquierda voy a poner lo que vienen siendo mis mis armas armas y aquí abajo no aquí va a ser espadas y arcos o espadas aquí arcos aquí y aquí vamos a poner hachas picos picos que no utilizo y que más que más podría ponerme acá también una asada pala aunque para la pala hijo mío necesito necesito más espacio porque tengo una caña a boquita mío que acá y hoy era piscar hoy día la cosa de las vacas la comida la comida podemos ponerlo por ejemplo aquí no aquí dejamos la comida comida por aquí patatas por aquí todo lo que se puede comer lo dejamos aquí pero sea lo cocinado y en la parte de arriba ya ponemos lo que es falta por cocinar las patatas los filetes crudos esto va para allá acá tengo más de como de flores y esto también me lo voy a poner es que te digo yo hijo mío para organizar todo esto tengo que pensar bien y porque no lo hace fuera de directo hijo mío yo estoy sincero lo haría fuera de directo pero también quiero que ustedes vean el proceso que es mover todo esto hijo mío y de pasado le voy contando lo que me pone bueno en el jota qué pasa con todo el día a ver a ver dime algo al menos en el jota para que no me aburre y te me vaya de aquí porque ya un directito está bien en el jota dos directitos está ok te acepto pero tres minutos cuando michael hijo mío me tienes que dar una motivación viable para que si no me das ahorita mismo me despido no te preocupes yo te doy yo te doy la justificación es una porque el micr es como que más tranquilito para jugarlo o sea no no hay como tanta presión como en otro juego que tengo que estar 100% pendiente a todo porque si la lío la lío para siempre hijo mío pero acá no acá más tranquilito no pasa nada oye más bien más bien estoy pensando ya de una vez ir poniendo la zona de cofre mamadísimo que se acabe la zona secreta que se supone que aquí debe haber dos bloques debe haber cofre para empezar esto lo voy a quitar y voy a poner acá un cofre un cofre que va a ser para si en el jota porque así se ve feo no lo que pasa es que paso por aquí y por acá puedo bajar hacia mi sótano hacia mi sótano pero si quieren quitamos esto quitamos esto ya le digo yo y hacemos la zona secreta abajo ya no aquí o sea esto ya sería el pasadizo eso ya sería el pasito porque tengo bastante oye dentro de dentro de la broma hijo mío yo yo estaba haciéndome varias varias palas en diferentes directitos diciendo que yo soy el loco de las palas y al final al final terminé teniendo infinidad de palas y pues tengo muchísimo muchísimo para para regalar regalar incluso bueno esta zona gente estuviera estuve haciéndolo picando lo estuve picando lo y pues este lado está hacia la mina 12 y por aquí estaba formando un poquito de piedra bueno aquí voy a dejar unos cuantos cofres por si acaso voy a dejar aquí las cosas que luego me van a servir para irme a la mina por ejemplo las antorchas me sirven pedirme la mina aunque no no miento mientras las antorchas me lo voy a llevar un rato me lo voy a llevar porque voy a intentar gastarlas para cubrir toda mi zona o que está llena de mobs y eso porque no he puesto luz es porque también yo soy muy inteligente hijo mío ya se está haciendo de noche hoy se hace muy rápido de noche ya te digo yo muy rápido exagerado ya hijo mío o sea también que se haga de noche no sé un par de en unos 20 minutos unos 10 minutos pero no pasa ni 10 minutos y ya es de noche hijo mío no sé tú pero a quién le vas a regalar si estás solita como aquí me voy a quien me va a regalar aquí 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 me va a robar dirás nada no sé un aldeano un aldeano de esos aldeanos estafadores me puede venir y me puede robar no 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 aquí ni siquiera ni siquiera se puede confiar en los npc hijo mío regla de vida ay dios mío o dios mío y a ver yo sé el único me voy a llamar un ratito vamos a discos bueno sigamos decíamos sigamos 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 y vamos y papá pero a quién le vas a dar el pánico así que estaba llamándome hola buenas noches cómo estás jennifer que te cuentas te cuentas que te cuentas yo que te puedo contar hija mía estoy aquí un ratito haciendo de las unidades en el maestro estoy arrenando todo aburridos y aburridísimo pero es algo que sí o sí se tiene que hacer para tener todo bonito porque si no se hace esto al final la zona te queda horrible y luego no vas a saber qué hacer oye tengo los brotes los brotes de árboles donde los estoy poniendo los brotes de árboles y aún sigue siendo de noche aprovecho para poner las antorchas aprovecho para poner las antorchas aprovecho para poner las antorchas es aquí ya acá en medio también pongo antorchas aquí una dos otra por allá oye con razón lo veía todo oscuro si no no había alumbrado nada yo pensaba que si había alumbrado pero en realidad no en realidad no había alumbrado nada a buenas horas a buenas horas estoy haciendo esto hijo mío a buenas horas esto debía hacerlo hace tiempo hace tiempo de ver si esto es simétrico si esto es simétrico ya está me duermo ahora sí me duermo toda la zona está en unidad el que me diga lo contrario está muy equivocado hijo mío tú que haces ahí ambrosio aunque quizá uno de estos pollos gente uno de estos pollos es ambrosio ya te digo yo mañana que haces que string haces así de mañana mañana si viene resenible hijo mío que también tengo ganas de jugar resenible a ver ya como te decía aquí está la comida comida cocinada y ya que me haga acá no vamos a poner esta comida acá vamos a poner la diferentes comidas de animales ya por ejemplo huevo ponemos esto hueso no la manzana chetata necesito un cofre que sea de objetos varios aquí va a ser el cofre de objetos varios hijo mío ok esto es pura madera pura madera estos son los brotes que te salen de los mobs aunque a mí también me falta aquí más carne podrida esto las patatas no me sirve para nada las palas las tengo que dejar aquí las palas las voy a dejar aquí que para algo están aquí las palas los picos también me los dejo que porque tengo tanto pico al final no utilizo los picos oe ejota si vas a poner cofres de un solo algo en barriles que te cuesta que te cuesta menos madera y se acomodan solos para poder abrirse así no sabía eso no sabía eh acá es la que pedo cogele hijo no no aquí no se se confundió de ser donde están las las el bambú no esto de los pollos este trigo lo voy a poner aquí acá te voy a poner las zanahorias y las patatas así sí me agrada me agrada la idea hijo mío y acá ya voy a dejando mi armadura acá debería irse el como se dice mi casco mi pechera mi pantalón y la bota que me vaya tocando la bota que me vayan tocando pero sí donde voy a dejar las zanahorias aquí aquí voy a dejar el mechero el horno la obsidiana la lana más lana que tengo voy a estar en una zona que ocurre más grande hijo mío ya me veo yo sí como tú dices hijo mío lo más probable es que haga una zona más grande porque al final no me voy a alcanzar ay acá tengo la zona varia es que yo me confundo hijo mío yo haciendo mis cosas hablando es que hablar y jugar a la vez es como que me atonta un poco y no sé lo que hago a veces tienes una pechera de oro sí sí obvio obvio o sea hola 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 mi reina hermosa sorry reina sorry no me lo he contestado rápido y siempre corte estoy agrandando mis cofes buenas noches chicas oh sí ya lo estoy viendo ahorita algo aburridísimo pero se tiene que hacer un día se tenía que hacer y después este es el día el día aburridito el día aburridito el día aburridito de ordenar cofes por ahí dice si tiene que echar de oro ay 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 Ahorita vamos a salir de afuera y ya vas a entender Por qué la obsidiana la necesito a full La obsidiana, en serio Cuando veamos la obsidiana La picamos, ¿por qué le gusta? Buenas noches, Seba Buenas noches, buenas noches A ver, los brotes A los brotes los voy a dejar acá junto a las flores O las voy a plantar Los voy a plantar los brotes El trigo lo voy a dejar aquí arriba Las algas Aquí la dejo La caña de azúcar también, aquí lo dejo Las patatas Dijimos que las patatas las íbamos a dejar aquí La comida también aquí Aunque esta es la cocina No, por el momento aún no Aburrido Adivinador Pero si es lo más satisfactorio De Minecraft Eso es lo que dices ahora Media hora después Ya es otra cosa, hijo de tu madre que ya me he aburrido Los gorditos después Los gorditos después Acá voy a dejar los escudos Acá dejo los escudos El hilo El hilo también me lo sentan los drogues Uy, ¿por qué tengo tanta carne? ¿Por qué tengo tanta carne? Uy, me hubiera gustado tener el mod de... ¿No ves que hay un mod Que con la carne podría Se puede volver carne Bueno, cuero Pues ahí sí me hubiera convenido mucho Me hubiera convenido Pero bueno Bueno Las cosas están así ¿Y por qué sigo con esta pala, hijo? ¿Por qué sigo con esta pala? A ver Ordenamos el inventario Pala Tengo Me falta hacha Tengo Asada También tengo Espada No tengo Agarro una espada A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Y tengo otra hacha Hijo mío Ahí ¿Qué dejo la hacha? Esta hacha sin tocar la dejo aquí Cubo Por el momento no necesito cubo Lo dejo aquí No, no El cubo va en cosas varias Que me sirven Por ejemplo, aquí Aquí dejamos las cosas varias El libro El libro va a ir a la zona A la zona de encantamientos ¿Cómo, NJ? ¿Vas a poner zona? ¿Aquí vas a poner libros? Sí Aquí voy a poner libros Más bien Debería ponerme de una vez un cofre Voy a romper uno de estos cofres ya Porque ya no hay nada prácticamente ahí Me llevo uno No, dos ¿Quién dice dos? Dice tres ¿Quién dice tres? Dice cuatro A que me llevo los cuatro Y los pongo de una vez ¿Dónde los voy a poner? Pues estaba pensando Ponerlos O bien Acá empotrados O así Uno así Y otro aquí Y como les había dicho Acá va a haber como un interruptor secreto Que voy a dar Placa Esto se abre Y placa Entro Pero yo veré como hago eso Y acostado pongo los libros Acá otros libros O acá pongo armaduras encantadas Acá pongo libros Y acá pongo baúles 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 que estén Empotrados en el suelo Y de esa forma aquí Pongo la pila azul Que si bien ponga armaduras Que no están por encantar Que si bien aquí pongo No sé Maldiciones Encantamiento de maldiciones ¿Acaso hay encantamiento De maldiciones SNJ? No lo sé Pero si hay Lo dejamos aquí Y aquí no sé qué poner Este va a ser el concito Excluido de la zona de encantamientos Uy Hola Ricardo ¿Cómo estás guapo? Hoy tuve el peor entrenamiento ¿Qué pasó? No me digas que te dieron un pucazo Para mí es lo más entretenido Un día estuve ordenando cofres Como por dos horas ¿En serio? Al final yo nunca usé Mi mesa de encantamientos Gracias a los sagrados Aldeanos Y sus libros encantados No, no Lo bonito es encantar Hijo mío ¿Qué haces Esa oveja ahí? Oye Ayer encontramos Un pollo Que era ambrosio Que estaba ahí Encima del todo Y hoy Que la oveja Se quiere meter A la zona ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le estaba diciendo yo? La zona secretísima La zona del sótano Que no se va a ver Pero en el momento Se está viendo Pero ya te digo yo Ya te digo yo Que en un futuro No se va a ver Para nada esa zona Y me llevo por fin Uff Por fin Me estoy llevando Estos cofres Digo estos Estos hornos Brother Lo veo Hechicera Le dicen tú Y bueno mi reina ¿Qué tal fue? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? O aún siguen clasecita Si es clasecita Entonces no lo molesto mucho Vamos A ver gente Sigamos con lo nuestro Dejamos esto por aquí Los cofres Dejamos aquí Los hornos también La madera Hice en el otro lado El carbón Va aquí Este polvo Polvo lo podría poner Como siempre Utilizamos bastante polvo ¿Cómo? ¿Cómo de jota? Yo pensaba que Esto era Familia Familia Friendly El polvo Lo voy a dejar Mira El polvo Lo voy a dejar aquí Hijo mío Porque no creo Que llenemos Este cofre ¿Por qué lo voy a dejar aquí? Porque Al final de cuentas Siempre lleno Mis cofres De hueso No me preguntes ¿Por qué? Pero siempre los lleno Esto lo boto Y porque tengo Uff Tengo bastante huevo Tengo bastante huevo Y no estamos hablando Del juego Además de que mi mente En mi arena Me tira contra la mesa Y me da el lapito Uy Comemos Y bueno chicos Tiene un serpenazo Al estilo de Rapunzel ¿Qué? ¿Tú puedes decir Rocky Pudo? ¿Por qué vos no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah me dice Tú puedes Si Rocky Pudo ¿Por qué tú no? Claro A ver dice Ricardo Hoy me tocó Pelear O te tocó Pelea Te tocó Puñetazos A ver Y luego Luego salí Me sentí que no sirvo Para cumplir mi sueño No, no, no La práctica Es el maestro Guapo La práctica Es el maestro Yo no soy bueno En nada Pero Si ahora eres Profesional Ricardo No te preocupes Al principio Serías complicado Un poco Pero poco a poco Aprendimos Sus errores Y Sobresalían Con el tiempo Mejoran Sus avenidades Así que tranqui Si Y cualquier cosa Ricardo Acá yo tengo papel Para secar Tus lindas lágrimas Ricardo Que aquí todos somos Familia Todos somos familia A ver si sale un pollo No, no sale un pollo Ahora si Ya he arreglado Los cofres Por fin Y esto Y esto que hace aquí Se hace aquí Esto quitamos Y esto se ve un poquito Más presentable Más presentable Tengo que quitar las ovejas Si, eso es cierto Tengo que quitar las ovejas La voy a quitar hoy día Lo más probable es que si ¿Y dónde había dejado El papel higiénico? El baño Qué chistosa ¡Mira cómo he reído! Sí se reió Yo no sé Nada, ¿para qué te digo? Que no sé Si me reí Si me reí Aunque haya sido Diciste muy malo ¿Qué me dice? Ya le gris Tú puedes hazlo Porque golpear tanto a NJ Que le dejes Los ojos morados Como camote Tú puedes Hazlo Para golpear tanto a NJ Que les dejes Los ojos morados Eso me dijo NJ Te va a hacer Tu saco de box La práctica Hace el maestro Gracias hermano Y cuñada No, no Es la verdad Es la verdad Ricardo Al final Tú debes ser bueno Hola Hola Menchala Los años Guapo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo aguacho En Inglisation A ver Ahora sí Vamos Poniendo las antorchas Que al final Me explotan creepers Al frente de mi casa Porque no tengo antorchas ¿Y por qué no tengo antorchas? Porque me dio pereza Ponerlas No, es que me olvidé No Yo pensaba Ya te digo Yo pensaba que sí Tenían antorchas Pensaba Pero estuve equivocado Es que soy humano Los humanos se equivocan No soy perfecto No soy perfecto Aunque hay algunos Que dicen lo contrario ¿Cuánto han alcanzado? ¿Alguno? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nico Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Acá Dobla Dobla antorcha Y aquí arriba También ponemos otro Otro Por aquí Ya te digo yo Lo importante es que tu casa Este con antorchas Y esto gente Lo más probable es que Muy pronto Esta piedra se transforme En cuarzo Y si no es en cuarzo Se va a convertir en arenisca Porque estaba viendo materiales Para que se vea mejorcito la casa Ya les digo yo Este es el boceto Ah, y verdad Me habían Me habían preguntado Porque yo tenía tanta Obsidiana Pues la obsidiana La quiero para eso ¿Ves esto, hijo mío? Este es el boceto De una gran espada ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡Alejado, guacho! ¡Alejense, alejense! ¿Quién lo llamó a la fiesta? ¿Quién lo llamó a la fiesta? Yo no No lo llamé No, no Y mira Aquí Ahí está el tóxico Ahí está el tóxico La tóxica, madre Ahí está la tóxica Voy a ir poniendo esto de una vez Lo voy a intentar poner rápido, gente Porque ahorita Ahí está viene un zombie Ahí está viene un zombie Y un creeper Ahí está viene Freddy Y me mata, hijo mío Ya, ya, lo Mira, mira, mira Yo los cría Y ellos se juntan Voy a meterlo una vez Mira, mira, mira Cómo se acercan Y yo no estoy Yo no estoy prácticamente cerca A nadie Como para decir Ah, mira, se me acercan Porque estoy cerquita a ellos ¿Qué me decís? DJ ¿Cuándo quieres convertir tu mundo a seré para jugar con la Nico? Me avisas para enseñarte cómo Ah, ya, ya aprendí a hacer eso de los eternos, hijo mío Pero Para gestionar los eternos, hijo mío Tengo que reiniciar el juego O sea, tengo que reiniciar todo La casita Tendré que eliminarlo Todo sería desde cero Y pues Como que me A mí no me Si no es desde cero A mí no me importaría Ay, Dios mío Ya empezamos Ya empezamos Fred, hijo de tu mami Sí, Ricardo Sí, las hojas no las veo Dice Hijo de tu mami Pero bueno ¿Qué le pasa hoy día a la gente? ¿Qué falta de respetación? Que me están atacando por la espalda ¿Qué falta de respetación? Vamos a por aquí Comemos No, Ricardo Quiere que le enseñe bugs Tengo experiencia Dice Saca copias del mundo Y listo ¿Qué te digo yo? Soy muy tontita Para esas cosas Tengo que aprender Muchas cosas aún Mira, hijo mío Yo lo único que sabía Es descargar juegos No sé nada No sabía nada Soy nuevo Soy nuevo Tenga más paciencia Lo sé, lo sé Hay cosas Que otros Podrían hacer al toque Pero yo Me cuesta más a mí Que a otras personas Hijo mío Dormimos Uy, estoy durmiendo demasiado Hola, cuñada ¿Cómo está? ¿Ya comió? Uh Comido Que la están coqueteando No, no, no Aléjese Usted es mi hermano No me haga eso No me la va a volar No, no, no Solo quiere que le dé clases Este inbox Como ese que Yo le doy su texto A usted Que tengo experiencia Oiga ¿Cómo que me da Tastas? ¿Qué gofredo con esto? O sea O sea O sea Dice que le pego Pues Dice En el canal de telas te enseña todo sobre los héroes Y eso te podría servir Sí, no Yo no vi los videos de ahí O sea Yo los vi Desde YouTube Pues tiene la sandería A ver ¿Y vos qué estás regresando otra vez? Porque Necesito arena Digo tierra Para tapar esa cosa que explotó el creeper Digo tierra Aquí ya le visitó Un fred Sí, ya me visitó un fred Ya me explotó más bien ¿Ha topado tus ventajitas con tierra? Sí Es que las vacas Los cerdos Y los pollos Son mucho de ser inquietos Y se salen en cualquier momento Brincar Brincar Mira los videos de ternos Están hecho A ver, dale Le pega a mi hermano Oye Michala Muchas gracias Manito por compartir Y ya te digo Bro Bienvenido una vez más A la familia Gente para quien no lo conozca Michala Michala Es un veterano del canal Uff Él está desde la anterior página Él estuvo en nuestro evento ¿NJ te hiciste segunda vez el evento? Sí, o sea Yo Solo tuvo Hicimos un evento Un evento Que era de Fornite Te vas a decir Fornite Ya Ya me acostumbré a decirlo así No Fornite Hicimos un evento En Fornite Donde Jugaron Creo que en total 50 personas Donde el ganador Se iba a llevar Un Un skin Y al final Sí Llego a ganar Un tal N Twitch World Ay no No World World Su nombre tenía World Y el Moradito La puesto fue Moradito Uy Dios mío Acá tengo papel Para mañana Y pasó mañana Acá tengo papel Para mañana Y pasó mañana Ya puesto Años A tu sida Esto En cierta forma Esto no lo voy a gastar En un día No me sirve No me sirve Necesito más papel Papel para mi El potito Ay sí me gusta Sí me gusta Yo me sentía celoso Ricardo Que no me preguntase a mí No te preocupes Ricardo Está molestando Guapo No te preocupes Solo tengo Bueno Yo Sí comí Ah verdad Verdad gente Hoy día comí O sea En sí No comí Una cena Típica Sino que Trajeron Pollito Que tenía Como que Mermelada Y tenía Como esas Esas cositas Que son pequitas Que tiene la El pan ¿No ves que el pan Tiene como unas semillas? Ajonjolí Ajonjolí Ya Tenía Ajonjolí Tenía una crema Media rara Que era dulce ¿Y saben Dónde lo trajeron? No del chifa Lo trajeron De un coreano De una De un Lo trajeron De un restaurante coreano Y pues Estaba rico Estaba rico Aunque mira Uno rico Dos rico Tres rico Pero yo me comí Creo que Cuatro presas Y pues ahorita Estoy empachado Y como que ya no Ya no quiero ver el pollo Por un buen rato Es que sí Me comí bastante Me testigo Es que me comí rápido Creo que Lo da alza Creo que Face Lo da alza Fue un verdadero Fue un verdadero lobo ¿Te comiste una buena Banana? Sí, obviamente A mí me encantan Las bananas Yo sé a qué te refieres Puerco 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 Oye NJ ¿Por qué no me das Fan destacado? No, yo Yo no soy de dar Digo Yo, yo, yo La persona la da automáticamente Nosotros Creo yo No sé O si es verdad Hoy día Chicos Estoy diciendo cosas Que se pueden malinterpretar Como les digo Chicos No es que yo No las quiera dar Yo no las doy En sí Es Face El que El que pone esas cositas Por mí Por mí Todos ya tuvieran El del diamantito El de una manito El de muchos El de muchos Pero ya te digo yo Que eso yo no lo pongo Desgraciadamente Si no Yo A mí mismo Ya A mí mismo Ya me hubiera puesto Todos esos Y más Dijo Yo Es que se pudieron Es como una insignia De militar Algo así Insignia De honor Insignia Del más guapo De la zona De mi interés Face Dame fan Ojito Que te cargue Ojito Que te van A cargar El payaso Ale Que te cargue El payaso Brother Con esto Creo que ya Va a ser suficiente ¿No? Hay mucha Mucha caña De azúcar Hijo mío Ya tengo El hito ¿El hilo? ¿Tienes el hilo? ¿O el hito? A ver ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué tengo Hilo? Me voy a botar Las flores A ver Vamos decorando Nuestra tumba Nada nos cuesta Decorar un poco Nuestra tumba Aunque al final De cuentas Siempre cuando morimos Nos quedamos aquí Un ratito A ver El hilo El hilo se puede poner Mira Pusimos hilo Y pescamos Ah Pescamos Pescamos chicos Hay que pescar A ver A ver si tenemos suerte Gente ¿Se imaginan Que me toca Un arco Poder 3 Infinidad Y Y Y Fuego Fuego Hola José Guapo ¿Cómo estás? Muchas gracias Por tu me gusta Y esa tumba Es mi tumba Esa es mi tumba O sea Cuando yo muero Me tumba un ratito Ahí Chamanga Macalao Macalao crudo Hijo mío A ver si mi tumba Me da suerte Aunque no puedo ver Desde aquí No puedo ver Desde mi tumba ¿Te acuerdas Que había una imagen Donde estaba así? Pues Pues era de aquí Era de aquí Estoy aquí Atrapado En mi tumba Aún sigo vivo Pero mi familia Ya me metió Y pues piensan Que estoy muerto No lo estoy No lo estoy Sí señor No lo estoy Pero si muero Muchas veces Uy Yo si muero muchas veces Hijo mío Ya te digo yo Ya te digo yo Que si muero muchas veces Pero Por eso me he hecho Esta tumba NJ Murió de forma lamentable Una lápida De acuerdo De acorde A mi habilidad Minecraftiana Uy Yo Mi novia Me hice infiel Yo gano No No Yo gano Yo gano No Ni un pedo Te va a tocar Esa tumba Es para cuando La Nico Entierre A nejo Nada No crea O sea Ella capaz No me Ni siquiera Me va a poner tumba Ella me va a incinerar Vivo Creo que pesque rápido Otro bacalao Hijo mío A ver Último Último La tercera Es la última gente La tercera Es la vencida Como dicen Si no me toca aquí Un arco Con infinidad Con poder 3 O un Un libro encantado Una Una montura No pido mucho Una montura Un libro encantado Una etiqueta Salmón 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 Ya tengo Un Un primo Que le gusta comer Salmón 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 Necesito llevarme De una vez A estos animales De hace media hora Les estoy diciendo Y no lo hago A ver Ahora sí Dejamos las cosas Y vamos a hacerlo A nuestro gente Dejamos esto por aquí Y esto por acá O Hacemos así Esto lo dejamos de largo Y el papel Lo dejamos aquí arriba Las semillas Aquí Afuera Afuera que te mato Afuera que te mato Pollo Que te mato Pollo Que te mato No No tientes a tu suerte Pollo Que hoy día Hoy día vengo Vengo con ganas De matar pollos Vengo con ganas De destrozar pollitos Acá también dejamos El bacalao Y el pescado ¿El escudo? El escudo De gola Ya le superé A la morra No 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 digas eso La Nico Esto es cierto La Nico Me enseñó A que pesar Que te engañen Y toda la cosa No hablar mal De las chicas Porque se ve mal En un caballero Bueno Ya saben Que yo no me sé Expresar gente Y pues Yo a veces A la gente Piensa que Soy un poco Mal hablado No es que sea mal hablado Sino que No sé hablar Desgraciadamente No sé hablar A mí me encantaría Saber hablar Pero A ver gente Un ratito Voy a despertar Oye Hoy día Hoy día Cerca de mi casa Han estado Explotando Cohetes Y pues Mi manchita Haciendo terror Las cohetes Y esto Que dice Y dice Mi manchita Sácame de aquí Sácame de aquí Puerco Sácame de aquí Sácame ¿Ha revisado El perfil De tu familia NJ? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿El perfil? ¿Mi perfil? ¿Mi perfil? A ver Mi perfil es Dos ojitos rojos Cabello Cabello Nanajado Una gorrita También tengo Una ¿Cómo se dice? Unos audífonos Si los ves ahí No me permite ver Mis audífonos Pero acá tengo Unos audífonos O sea De nosotros ¡Ah bueno! Sí Sí Eso sí Por curiosidad Por saber Cómo son Si he llegado A meterme A varios A varios Facebook Ustedes En especial Me he metido Al este De ti Ricardo También me he metido Al de Diego También Me he metido De Meliodas ¿De quién más Me he metido A ver Eso No me acuerdo Mucho Hijo mío No me acuerdo Mucho Un ratito Voy a dejar Esto provisional Para que ya No tengan Las vacas En mi casa Porque ya Ya me están Tocando mucho Mucho Las narices Hijo mío Que acá Dos por tres Escucho vaca Mu Me Hay que dejarlas Un ratito Por aquí Encerraditas Que para eso Tengo Me hice Esto A ver Uno está bien Hacemos otro Aquí Esto va a ser Momentáneo Ya les digo Gente Momentáneo Hasta que Haga Como se dice Talemos más árboles Que tengamos más materiales Hasta ese entonces Esto será Provisional En el JDR Eso se las cosas Bien desde el inicio Si pero Pero también Como tenemos El tiempo limitado Intento Optimizar El tiempo Haciendo cositas Que me van a valer Un futuro Para sobrevivir Y que nunca me falta nada Eh Creo que no mandó Soli No puedo No puedo Se Estaría comprometiendo Mi ¿Cómo se dice? Mi información Mi información Confidencial Que ni la NASA Lo sabe Eh ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ojita Ya te vas de aquí A ver Primero Me llevo A los pollos Necesito Ay verdad Necesito hacerme Voy a hacerme Puertas Porque de cierta forma Solo tengo las vallas Pero no tengo las puertas De las vallas A ver Palitos Tengo también Palitos tengo Pero los tengo allá Ya te digo yo Está un poco mal optimizado El espacio de cobre Pero ya te digo que ya Por lo que voy a tener Bastante de esa Y necesito para ello Mucho Mucho espacio A ver Ya Hacemos como te dije Uno acá Otro acá Y otro acá Si sale Ahí si sale Uno Dos Tres Más que suficiente Hijo bien Más que suficiente Dejamos las cosas En su lugar Esto Las escaleras No las voy a utilizar Así que las dejamos aquí Por el momento Las iba a llevar Por si acaso Pero al final No me van a servir Y también Las vallas Ya no me van a servir Mucho que digamos Ah me voy a llevar De pasada Me debo llevar Patatas Patata Me debo llevar Trigo Semillas Ya tengo Y ¿Dónde está Nuestra Ah mi cuerda Lo tengo aquí Oye Cerdo Venga aquí cerdo Venga aquí guapa A ver Dejamos la tierra Dejamos la tierra Dejamos la madera Me llevo las vallas Me llevo el huevo ¿Por qué sigo teniendo Un huevo hijo mío? ¿Por qué sigo teniendo Un huevo? Porque a veces Tengo cosas En mi inventario Que yo ni cuenta Me doy cuando las agarro A ver Creo que ya está todo Esto lo voy a dejar Y esto acá Esto aquí Ya está Ya está Ordenado Más o menos ordenado Hijo mío Para que no convulsionemos Para que no convulsionemos Todos Porque yo también convulsiono Cuando mi inventario Estoy desordenado Ya te digo yo Yo soy el que Peor convulsiona A ver Primero me llevo A los pollos Pollos Pollitos 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 Hermanos Pollito Hola pollito ¿Dónde está El otro pollito? Pollitos Vengan pollitos Vengan Con papi ¿Cómo cambiaba A la otra mano? Ahí está Pongo esto Y pongo tierra A mi mano derecha Vengan ese pollito Vengan Salgan 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 que lo voy a llevar A un lugar Bien bonito Bien bonito Ya no puedo más Mi mejor amiga De la niñez Ya no me quiere Seca Ya no me quiere cerca Apenas me dijo ¿Cómo que ya no te quiere cerca? Entonces No sería tu amiga Hijo mío Si tu mejor amiga De la infancia Te dice que no te quiere cerca Pues Eso significa que en realidad No te quería como amigo O quizás te quería como algo más O guiño guiño En la época De acá Eso Eso Venga 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 Encerrados Puercos O sea De aquí no se salen Quitamos esto Ponemos esto aquí Ahora nos vamos a por los cerdos O mejor me voy Por las vacas Y por las ovejas Creo que me va a faltar Uno más ¿No? O sea Mira Aquí van a estar Las vacas Ovejas Pollos Ah Me faltan los cerdos Me faltan los cerdos Hola Aníbal ¿Cómo estás? Guapo Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye Aníbal Me contaron por ahí Que te ganaste una beca Beca por ser demasiado hermoso Ya Tres dolitos Después me están acosando De acoso De acoso A menores A ver ¿Ya está por aquí? Esto Por acá Me falta uno más Dios mío Dios mío ¿Y qué hago con huevos? ¿Qué hago con huevos? Hermano ¿Qué hago con huevos? Váense para allá Bueno No me salió ningún pollo Pero a su tiempo Por su morro En México Morro Significa Novio Pero En son de De cariño O en son de Como que Insultando A la otra persona Porque morro Lo escucho Algo feo No sé Si O sea Es algo normal Quizás yo Yo incluso Me estoy confundiendo A ver Ovejita uno ¿Dónde está la ovejita dos? Vaca no Quiero oveja Quiero oveja A ver Esto lo pongo En mi otra mano Y voy agarrando Esto Un poquito Voy a estar solo dos Dos de esto Lo dejamos esto aquí Y necesito Otros dos De No Cuatro de palitos Uno, dos, tres Cuatro Ya está Y hacemos Otro Otra puertita Pero esta va a ser fuerte Esta No, no, no Es que esta va a ser Esa puerta feita Di trece Por favor Trece ¿Por qué? Viernes trece ¿A eso te refieres? Viernes trece Hablando de viernes trece Hijo mío Sabían que lo tenemos Pero no lo jugamos ¿Por qué no lo juegas CNJ3? No sé No sé por qué No lo juego Hijo mío Es que Tampoco Mi computadora Es como que la corra Muy bien Hola Antonio Digo Sí, Antonio Hola, buenas noches Hijo mío En serio Hoy día Hoy día No he dormido tan bien Se escuchan hablando raro Es por eso Estoy mal Estoy mal Estoy mal de la cabeza Ya me falta poco Para crearme Para crearme Para crearme Una embolia mental Irregresible A ver Salgan de aquí Vacas No las quiero En mi casa Shoo Que no Que no Que no Que no Que manera Les he dado A las ovejas Les he dado A las únicas El único trigo Que tenía En la mano No quiero que se me escapen Los demás animales A ver Animales Véngase aquí Véngase 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 bonitos No se me vayan Yo les voy a dar amor Amor Y ternura Véngase para acá Mejor ya no lo digo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira Ricardo A ver ¿Qué dijiste? ¿Dijiste? ¿Alguna vez Te han aparecido Cuatro pollitos Al tirar Un solo huevo? No Nunca Las dos cosas Por eso Ah Las dos cosas O sea Decir morro A alguien Es como Insultarlo No sabía eso ¿Ah? Cosas que aprendo Versión mexicana O sea Es curioso Porque aquí Una forma Como que Grosera De decirle Novio A alguien Es como decirle Ahí está Tu ¿Cómo se dice? Tu Mirena ¿Cómo se le decía? Tu cola Acá se dice Ahí está Vistiendo tu cola ¿A qué te refieres Con eso? Que ¿No ves que Cuando tú estás con alguien Como que siempre Cuando tú vas No sé Al cine Lo llevas a él O a ella Cuando tú vas A no sé A comer con tu familia Intentas llevarla siempre A él O a ella Entonces Por eso Acá le nombran Cola Que Para siempre Atrás de ti Y eso es una forma Un poco feita De llamar Al novio O la novia NJ ¿Tú alguna vez Has dicho eso? Eh Por molestar ¿Por qué voy a mentir Hijo mío? Por molestar sí O sea Molestar a mis amigos Por otra cosa no Oye Porque Venga Venga Animales Que se me van Tu oveja Vende aquí Vende aquí Vende aquí Que necesito dentro A ver Entra No Oveja Oveja Quiero oveja No quiero vaca Ahí está Oveja Oveja Ahora Vacas Pa' aquí Entra 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 Preciosos Entra 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 Eso Eso Si me gusta Si me gusta Pa' adentro Me quito esto Y ahora sí ¿Dónde está la otra vaca? Venga aquí Por acá Ven aquí Entra 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 Que hoy día Quiero comer Hamburguesa De vaquita Que no Que no A ver A ver Ya está ¿Contentas? Le estoy dando comida A ver Toma Toma Y toma La vaca Lola La vaca Lola Tenía una huelga Y tenía Cola Uno de estos Es Ambrosio Gente Ya los digo No lo voy a matar Aún Porque uno de ellos Es Ambrosio Porque se subió Al Pináculo De este De este Pino Muy redundante Muy redundante Bueno Ya hicimos La zona De granjita Provisional Hemos Terminado De organizar Nuestro Cofres Hemos Hecho Este Bambú Agrandarlo A full Después ¿Qué otra cosa Vas a hacer NJ? Pues como vieron En el título Hijo mío Ah Ah Que hay más Animales Aquí Ah Que me había Olvidado Los cerdos Con razón Con razón Con razón Me decía yo Y acá hay otra Oveja La madre Que me trajo Al mundo A ver Trabujita Lo siento Te amo Oveja No mires NJ Date vuelta Date vuelta NJ A ver Espérate 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 Tú estás bonita Ovejita Yo te voy a dejar Me gustas Me gustas Nah Mejor 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 Te voy a dejar Que descanses Ovejita Buenas noches Que tengas una linda noche Ahora Ahora cerdos Cerdos Puercos Vénganse acá Son Solo dos Son solo dos Algo me dice Que va a pasar Va a haber Tres cerdos Y yo ni cuenta Te quiero pasar un video ¿Cómo? Pasa Discord 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 Puedes pasarme Todo lo que tú quieras Guapo Mejor Yo no lo digo Te quiero Aunque sea En Java Las vacas Entran en orden ¿Cómo? A ver Vénganse Para aquí Cerditos Y ahora sí Por fin Puedo sacar esto Por fin Voy a poder Sacar esto Ya Vénganse Aquí Cerditos Vénganse 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 Con papá Vénganse Con papá Vénganse Cerditos Eso Eso Ointan Ointan Hola Verónica Buenas noches ¿Qué te cuenta? Verónica ¿Cómo te cuenta? ¿Nico sigue por acá? ¿Nico? Creo que Nico Ya se fue ¿Cómo que Nico? No 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 ¿Qué hace? Buenas noches Pues Estudiendo un poquito Me da todo el examen Ah Está estudiando Está estudiando Ok Entiendo Es que eres cerdo Digo Digo Es que eres inteligente Porquito Es que eres inteligente A ver Ustedes les doy Mira Le doy la patata De ti Marí De dos pingües De tú Que la máquina Ella fue Ya tú estás muy gordito Así que le doy a este A ti no te doy Porque ya les di A las ovejitas No tengo que darles A los pollitos Si les doy semillitas Ya Y esta semillita Que me sobra La tiro Creo que te mataste Un cerdo Y ahora quedan Dos Si Me maté ayer Un cerdo Que se llamaba Madiego Cualquier Cualquier ¿Cómo se dice? Similitud Con la realidad Es coincidencia Ya está Por fin Por fin Me libré De los animales Por fin Esto si es Paz y tranquilidad A ver A ver Y escucho un cerdo Y me mira Lo peor es que me mira Hijo Mío Mira tú cerdo Mira Tú te me vas a quedar aquí Tú te vas a llamar Cerdo Cerdo El cerdo hechicero Ahí te quedas Hijo mío Ahí te quedas Cerdo hechicero Se multiplica Ahora El hijo de su mami Que el cerdo hechicero Está multiplicando Los zombies No está hoy Papita salada No es que está viendo Se está viendo otra vez El anime Del slime Qué manera Oye ¿Por qué me hago daño Yo mismo? Me lo pongo Y me voy a poner Un escudo Por si Me veo morir Por Ay Hay un niño Ay Dios mío Qué manera Qué manera Qué manera Que me viene Mil Y la leche Concentrate en el J Utilice el ultrincinto Y tú perro ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí sentado? Hijo mío Ataca Ataca Es por Es como ¿Cómo te llamas? Es portacus Diego Mata Ataca Eso Eso Así 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 Eso Eso Así Me gusta Es portacus Diego Toma Te doy Te doy Carne en podria Oye Carne en podria A tu perro Es que A él le gusta A él le gusta Saborear El sabor De sus presas Necesito poner Antorchas Y ya Pongo antorchas Por aquí Antorchas Por allá Antorchas Por aquí Antorchas Por allá Voy a poner Antorchas Por lo que Porque ya Mucho 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 Zombie Mucho Creeper Mucha cosa Por aquí Lo siento Mucho Lo sé Pero Necesito Antorchar La zona Es que En un momento No he entorchado Es muy raro No entorchar La zona Yo siempre Antorcho Que me había Emplazado No sé Creo que es Porque no tenía Carbón Y tampoco He estado Yendo a la mina Como para Estar gastando Carbón A lo loco Así que Digamos que Esa es la causa Esto aquí Esto no Esto aquí Abajo Esto aquí Uy Que hace mi perro Siguiendo Que me ataca Otro niño Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Que pongo antorchas Pongo antorchas De una vez En la jota Que te me vas a morir Hijo mío Come también Come Come Ni vero Ni vero ¿Qué? Ni vero Ni vero Ni vero Ni vero Ay Dios mío Ya Está más o menos Alombrado A lo que estaba Antes Hijo mío Este es un 200% Alombrado Porque apenas había Una antorcha Por aquí Y ahora sí Hay mil antorchas Fred Hijo mío Alejate de mi lado Que no quiero Que me explotes Mi zona está bonita No quiero liadas ¿Y tú qué haces Con una pala Mamadísima? ¿Dónde está mi perro? ¿Qué le han hecho A mi perro? ¡Sportacus Diego! ¿Dónde estás tú? Ah ahí estás Esportacus Diego Eres un ninja Hijo mío Te aparece de la nada Uy Desde que aprendí A hacer este Fatality Oye digo Digo Esportacus Te mereces la vida Te mereces la vida Esportacus Eso es Esportacus Ah esta cerda Digo 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 cerdo 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 no ¿Tú qué haces En mi casa? ¿Qué haces En mi casa? ¿Quién te invitó A la cena? Yo no ¿Qué manera? ¿Qué haces En mi casa? Solo falta que aparezca Un creeper En el techo Creo que me estoy Volviendo a ver El anime De... ¿Sí? Ajá Ajá Sí Se está viendo El anime Del slime El note insane Note insane No slime Se viene la segunda parte De la segunda temporada De estreno La segunda parte De la segunda temporada Del slime Ese es de julio Uy Un día antes de mi cumpleaños Pues Lo siento Lo siento Ay Esportacus Diego Lo siento Lo siento Ven aquí guapo Ay Diego No Otra vez Que lo golpeo A mi esportacus Ay 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 No 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 Necesito dormir Necesito dormir Come Sportacus Come 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 Que no me explote Que no me explote Que no Que no Que no Aléjate Sportacus Diego Aléjate De ahí Por favor Sportacus Que manera No puedo Pelear No puedo No puedo Ah ¿Por qué te pones Acostado de De Ay ya se me olvida El nombre Es que estoy pensando Que se me va a morir El Sportacus Que te alejes De Fred Aléjate de Fred Fred es mala compañía Que manera Y me Me explota De Fred Explota Fred Explota Fred Dios mio Veo a mi perro Muriendo ya Lo veo muriendo Es que Es que me salió Igual que a mi Por fin Ahora si Vengan por mi Percos Vengan por mi Vamos Diego Eso Vamos Diego Eso 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 Dale Dale duro Dale duro Papi Tú Tú Mátalos Tú Mátalos Eso Eso Así me gusta Toma Para ti Comamos Alguien más Que quiere acercarse Mira Desde el fondo Nos ve Desde el fondo No No es maltrato Ni más Le estoy dando De comer Mira De comer Y es carne De primera calidad Carne Carne Seca Cuidado con Fred Ay Otro Es que Una de esas Se me va a morir Así el perro Es que Pa' que se me pone También al medio Es que el perro Es bien inteligente Cuidado con Fred O lo verás volar Por los servicios A tu perrito Pues sí Me sentiré mal Por eso Bueno Mira Aparece Oye Este perro Es un ninja A ver Quédate ahí Cuidando la cama Hijo mío La cama de posiciones Quédate ahí Guapo Ahora sí A lo que venimos Gente A lo que venimos Me dejo todo En el cofre Que no necesito Llevar nada Donde nos vamos A ir ahora Porque lo más probable Es que moramos ¿Dónde te vas En la costa? Pues tú ya sabes Dónde estamos yendo O sea Es obvio No es obvio NJ Dímelo Dímelo ahora Dímelo ahora Tengo un arco Por fin tengo un arco Esto lo dejo por aquí El cuero El cuero Lo voy a dejar también aquí Porque me lo dropea Un animal Mira Acaba de hacer Los drops De las cosas De los zombies Y acaba de hacer El drop De los animales Pensando Pensando Las botas Me las dejo aquí La pechera Me la dejo Aquí Me llevo la pechera De oro Me dejo Esta pechera Encantadísima Full 4K 4K Esto me lo dejo Por aquí La caña de pescar Me la dejo También aquí Los bloques Me los quedo La lana La lana ¿Dónde estoy dejando? ¿Esta es lana? Esta es lana La dejo La tierra La tierra Me la dejo Digo Esto también Lo voy a dejar Por aquí Esto me lo dejo Aquí Los huesos También Ah no Los huesos Dije que le iba a dejar Por abajo ¿No? Sí Aquí dijo Los huesos Entonces tu cumpleaños Es el 7 de julio Sí Efectivamente Y el de la Nico También Yo me acuerdo que sí Sí, sí Es mi cumpleaños Se le Se le pondrá Poner armadura al perro Hasta ahora No lo he intentado Creo que en esta serie Digo En esta Versión No se puede Que yo sepa Eso se pone como un mod Que es el mod De De Wolf No sé qué Pero es un mod De esos A ver Me llevo esto ¿Dónde está la obsidiana? Obsidiana Necesitamos Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Ya Luego Luego me voy a Luego voy a necesitar Quitar esto Lo sé Pero o sea Va a ser Va a ser un portal Provisional Porque el portal En sí Es ese Que ven ahí El portal Mamá Dice Mira Lo voy a hacer Allá Lo voy a hacer Allá Por Por los Jijis Ya Ya saben Lo que pasó La última vez Que me fui El nether La última vez Que me fui El nether No No fue una visita Como que Uy Qué bonito Dice Y el nether No Entré Ni un segundo Hijo mío Ni un segundo Aló Creo que la Laña se Huyó Aló No 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 Atacas Ah Es de día Verdad Pero yo te ataco A ver Era Hagamos Hagamos Antisimétricos Hay que hacer Antisimétricos O la hagamos Acá al fondo Acá al fondo Hay que hacer A ver Uno Dos Tres Quitamos esto Me faltan Torchas Me faltan Torchas Uno Dos Un Tres Uno Dos Uno Vamos Es El momento Me voy Moriré Lo más probable Es que sí Ya estoy acostumbrado Morir No importa Morir No importa No tengo miedo Fred Fred Me siguió Al portal Del nether No sé Ni cómo Preció En el nether Y me mató Se está Escuchando Muy fuerte El nether A ver Para empezar Ya estamos Bien Estamos Bien Estamos Haciendo Linda Re linda Hijo mío Lo que estaba Buscando Lo que estaba buscando Ya lo encontré Ya lo encontré ¿Qué estaba buscando Nj? Lo que estaba buscando Hijo mío Eran estos Eran estos Y esos Y esos A ver Por eso me traje Esta asada Me traje esta asada Por eso Por eso Todo esto Que sepas Que sepas Para qué sirve esto Necesito Necesito Regresar Un ratito Que no me traje No me traje El polvo de hueso No me traje Los polvitos blancos No me traje Los polvitos blancos Y pues Los polvitos blancos Son necesarios Y son necesarios Y son necesarios Para Leblear Esos honguitos Oye En serio Me encanta Esta zona De todas las zonas Que he hecho Esta es la que más Me encanta Se ve súper Moderno Hijo mío Y los arbolitos Un toque Le da un toque Los árboles No sé Así yo quiero Que quede O sea La calidad De esto Quiero que sea Esto Pero ya te digo Lo más probable Es que esto Sea de cuarzo O de Tierra maciza ¿Cómo se dice Esa tierra Que se vuelve Bloques O Ladrillos De tierra ¿Dónde está La Tengo muy poco Polvo de hueso Pero Me lo llevo Esto ¿Para qué sirve? Esto es Como si fuera Eso que te brilla En las noches Esto te sirve Para eso Me lo dejo ahí Me lo dejo ahí Y voy otra vez Uy ¿Por qué no es? Es bien de la muerte Se viene de la muerte Sí se viene Bro ¿Cómo te fue Con mi anuncio Para buscar novia? Ah bueno Actualmente Ya me han contestado Un millón Trescientos Cuarenta y cuatro mil Setecientos 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 Chicas Que están interesadas En conocerte Le dije que Por el momento Ya estaba reservado Para otra personita Así que Ese es Un millón Trescientos Sete mil Chicas Se quedaron Tristes A ver ¿Por qué no? A ver Quita esto Que no crece Que no crece ¿Por qué no crece? Creo que no es su bioma ¿No? Creo que no A ver aquí Cierra el puerco Cierra el puerco Ay 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 Que me muero Que me muero No me mates No me mates cerdo No me mates Pero bueno Pero bueno ¿Qué es ese cerdo? ¿Qué es ese cerdo? No Y me está bajando Durísimo Que ya casi literal Me lo ha roto Todo el escudo Casi me rompe El escudo Un poquito chicos Tenemos que andar Con cuidado Tenemos que andar Con cuidado Que se nos puede liar En cualquier momento Es que el nether Es así El nether Es así de caótico A ver Si hago esto aquí Tampoco Si quito el escudo Tampoco Si me pico esto Pongo esto aquí Y esto aquí Tampoco Y le pongo esto aquí Tampoco No Se supone Que esto era Un árbol Esto es un árbol Pero Para que se construya El árbol Creo que debemos Estar en una zona De estos Porque si no No va a crecer Yo creo que sí Creo que sí Es así como este Un árbol Pero De color Este Voy a quitarme Todo esto Como quito Que quiero Que quiero esto Para mi casa Todo esto lo quiero Para mi casa Yo recuerdo Cuando lo picaba Con el pico Pensando que no se podía Picar Es que el lema Me traumó Que este material No se podía picar Con nada Y pues luego Descubrí Que con las hadas Se puede picar Rapidísimo Es que Hace tiempo Que no juego Minecraft Y mucho menos Se jugó En las últimas Versiones Nos vamos Uy Hola Piri Hola Guapo Hola Cristian ¿Cómo estás Guapo? Bienvenido De vuelta Digo Si Aquí Todos estamos Hablando Que Digo Se nos fue Por Mirar El Genshin Digo Yo he conocido Gente Yo he conocido Gente Con mi suerte Mira tú Mira tú Lo que me acabo De encontrar Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué capas estamos? Estamos en la capa 77 Hermano ¿Qué hace esto En la capa 77? ¿Acaso es un regalo De la diosa Nikon? Quizás sí Lo más probable Es que sea eso Y mira Cómo se pica Hijo mío Por As Tenemos Progreso Nuevo progreso Escondido En las profundidades No estoy escondido En las profundidades Hijo mío Estoy en la interperie No estoy en las profundidades Dios mío Es raro Encontrar eso En esas alturas Entonces Es obra De la diosa Nikon Ya está Ya está No se tiene que decir Dos veces Esto lo ha hecho La diosa Nikon La diosa Nikon Nos ha visto Que estamos batallando Y pues nos ha dado Un regalo De buena fe Con esto Se puede explicar Todo Esto también Me lo llevo Gente ¿Por qué? Porque con esto Se puede hacer ¿Cómo se dice? ¿Faros? No Faros no Son como una especie Lo leyendo los clips Si no los pasaría Aunque creo que Mirándolo en Creator Studio Lo encuentro Pero Eso Y eso Me voy Y estoy escuchando A ese cerdo Porky Estoy escuchando A Porky Por aquí Por aquí Ay Verá 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 Antes de Alejarme De esta zona Antes de Nuestra zona Voy a Voy a Tomarle foto Voy a Tomarle foto Gente Un ratito Foto Ahí está Ya Cualquier cosa Nos perdemos Ya sabemos Donde está Nuestra zona Del ¿Cómo se dice? Del portal Ahora sí Podemos ir a explorar Por donde queramos Cuarzo Me interesa Me interesa El cuarzo Y me interesa La madera Igual vine a saludar Porque me voy a ver El Warland Online Ah bueno Yo pensaba Que te iba a seguir A jugar El Genshin Pero El Warland Online También es buenazo La decena Que más me encantó De el Warland Online Es cuando Asuna Salva Kirito Y viceversa O cuando Kirito Mata Él solito A un toro A un toro Que está Por madrear A su A su Querida Asuna Si no estoy Sincero No he No he visto La cuarta Temporada Ni la quinta Porque La tercera Temporada No me llegó A llamar Que digamos O sea Me encantó La primera temporada Hijo mío La segunda Dije Eh Una copia De la primera Luego vi la tercera Dije Uf Uf Esto Esto Ya Como que se me Esto muere También muere Asuna Y por eso Luego las siguientes Temporadas Hacen de otros Personajes Si Si Se imagina Que fuera real Y que Hayamos arruinado La vida Adiós Es que Lo que Lo que Más detesto Gente Es que Las personas Que te hacen Spoiler Bueno No detesto Sino que Me Grito O sea Yo me aguanto Yo me aguanto Para ver Algunas películas En el cine Pero Otros chicos Ya lo vieron Desde el internet Y entonces Me dicen A mi Oye NJ ¿Te viste Esta película? No Ah pues Muere al final El personaje principal Yo me quedo Como Mata a mi hijo Toma a mi Mátame Mátame En vez de decirme Un spoiler Creo que Esta cantidad De madera Ya está buena Tampoco Necesito Ahorita Exagerado Solo necesitaba Un poquito Me voy Quiero ir a buscar Esa zona Donde está Esa madera Aunque Tengo bastante Material Gente Voy a ir Un ratito A casa Voy a ir Un ratito A casa Voy a dejar Los materiales Y me voy A ir Más lejos De esta zona Y me voy A llevar Un nuevo escudo Porque Por lo visto Esos cerdos Esos cerdos Te rompen El escudo En una Esos cerdos Te rompen El escudo En una Porque mira Mi escudo Hablando de escudo Mira mira Ya se va a romper Me voy a bañar Después vengo Dale Ricardo Yo se iré Un poquito más Por aquí Mientras tanto Estamos esperando A la Nico Así Yo sigo hablando De mis cosas Hoy verdad Hoy día Eh espérense Le voy a traer Algo que me compré Hoy día Escuchan eso Me falta Te doy un consejo De cómo matar A los cerdos Fácil A ver Dímelo Dímelo Me interesa A ver gente Mira Hoy día Hoy día Me fui a comprar A la tienda Y me compré Un chocolisto Que es una A ver Una mezcla De polvo Para preparar Una bebida Sabor al chocolate Instantáneo Que tiene Vitaminas Minerales Y ya contiene azúcar Pues está en oferta Hijo mío Cuesta 50 céntimos Aún no la he probado Pero He calentado He calentado Mi agüita Para A ver Probarlo A ver Como sabe Si sabe rico GG Me las tomo Por las noches Si no sabe rico Pues me gasté 50 céntimos En eso Eviten lo posible A los piglets Brutes En el nether Aún me dura La armadura De oro Pero por si acaso Tengo otra armadura No tengo otra armadura De oro Tengo que llevar Un escudo Escudo tengo Aquí ¿No? ¿No tengo escudo? Acá tengo un escudo Escudo Necesito un nuevo pico Para el nuevo pico Necesito Diamantes Necesito Un palo No, no ¿Para qué me voy a hacer Un pico de diamante? Hijo mío Estamos locos Bueno, espérate Diamantes Para picar Lo importante Sí Sí, sí Me corrijo Me corrijo Que sí necesito Un pico de diamante A ver ¿Qué me comenta? Evita de posible Los piglets A los brutos Enner Súbete arriba de algo Preferencia Cuatro o cinco O cinco bloques De arriba Dispárale con un arco Ah bueno Pero para dispararle Con un arco Hijo mío Necesito flechas Y actualmente No es que sea Un rico de las flechas Apenas tengo flechas Necesito una zona Que sea de nether Una zona de nether Y pues esto Ya está lleno Y si esto está lleno Mira ¿Sabes qué? Este material Este material No me sirve mucho Lo voy a dejar Todo junto Y me ahorro espacios Me ahorro espacios Hijo mío ¿Qué nether Más importante Que este material? ¿Qué nether Más importante? A ver Metemos todo esto acá Esto no Esto sí Esto no Esto no me sirve Para la decoración Ya A ver Dejamos acá Esa madera Se tiene que ir Para allá Dejamos la netherita Dejamos este bloque Esto también Esto lo voy a poner Nada Esto lo voy a quitar Está bien Es la netherita Uy uy La netherita Uf Esto también Esto también Todo lo de nether Lo dejamos por aquí Esto también Pulvito Cuarzo Lo dejo para el otro lado Me llevo Me llevo Otro pico Pero un pico de hierro Como este Y este Que están acabados Me tengo que Craftear Otro escudo ¿Dónde está hierro? Acá está hierro Necesito madera Para el otro escudo Voy a dejarme Los palitos Me dejo Los palitos Me llevo la madera Al otro lado Y tengo mesas de crafteos Y no me las pongo Ya Uno Dos Me las llevo Ah no Yo no quiero cofre Yo quiero mesas ¿Qué me dicen? Me dicen Los palitos Entonces A ver Además los piglins Te ayudan con esos cerdos Entonces F Los piglins brutos Digo bruts Cuando te golpean Con un hacha Hacen inservible el escudo A la antigua Cierto Pero Tiene pechera de oro Sí Tengo pechera de oro Ah Buena pregunta Para esta versión Cuando tú tienes Pechera de oro O cualquier armadura Que sea de oro Es como que Los piglins brutos Piensan que eres uno de ellos Y entonces no te atacan Eso Eso lo aprendí De mi Dios todopoderoso Emanuel O también puedes subirte Los bloques Y golpearlos Con una espada Ese Sí Lo bloquean O lo cargan Y no te puedes cubrir Con el escudo Bueno Bueno Eh Eh Por ese caso Igualmente me lo llevo Hijo mío No sé tú Me lo llevo Por ese caso Voy a dejarme la madera Voy a dejarme la madera Madera Aquí Madera No procesada Aquí arriba Me dejo El chulotón Porque tengo el chulotón Lo cocino Lo cocino el chulotón El cuero Por un momento Lo voy a dejar Por aquí el cuero Hijo mío Me necesito madera Madera Hago una mesa de crafteo Que no Traje al final La mesa de crafteo La voy a poner De una vez La mesa de crafteo La voy a poner aquí Queda muy fea Pero ya Me sirve Me sirve Me sirve La mesa de crafteo Ahora si hacemos El escudo Y ya tenemos Tres escudos Hijo mío Me pongo este Hasta que se me rompa Después este Y después este Los picos Lo dejo así Así Y este encantado Al final Oye lo he terminado De romper Este No Lo he terminado De romper Y lo utilizo El este Acá tengo otro Miren Acá tengo otro Así va a estar La madera Ya no la necesito La dejamos Esto también lo dejo Esto lo voy a dejar aquí Provisionales Esto gente Ya les digo yo Provisional Esto lo dejamos acá Comida Tengo Me voy a llevar Un poquito más de comida Te recomiendo Atacar a los Piglin Boots Con arco No tengo arco Bueno Tengo arco Pero no tengo flechas Eso es lo malo Tengo arco Pero no flechas Si si Mira 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 Actualmente Tengo Ah Uy 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 Olvídense lo que acabo de decir Es que Es que estoy inteligente Es que estoy inteligente El arco Me lo dejo aquí Aquí me dejo el arco Me voy a la zona De encantamientos Tengo 18 niveles De experiencia No que no No Es que Es que yo pensaba Que no tenía Yo pensaba Que poder Uno Este Ya Diamante Eficiencia Ya 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 Espada Se me va a romper Si Igual Igual Voy gastando Uff Uff Este si se me va a romper Me voy a agarrar Otro Otro De estas hachas Y otra espada La asada Uff Asada mamadísima Asada de eficiencia Dios mio Quien tiene una asada de eficiencia Quien tiene una asada de eficiencia Ni los pros tienen asada de eficiencia Hijo mio Me vale Protección contra proyectiles Protección contra explosiones Protección Es Repubibilidad Hijo mio El casco Protección Ya Todo encantado Al nivel 1 Me falta Encantar el hacha Encanta el hacha A pesar de que ya se esté por romper Igual me le encanta Voy a hacerme otra hacha Ojalá No tengo flechas Las flechas Estamos en el cobro Que está Es que no sabía que tenía No sabía No sabía Mira En mi defensa Se estaban escondiendo de mi hijo mio Se estaban escondiendo Una Me hago una espada Y le encanto Le encanto Y ahora si nos vamos gente Nos vamos Nos vamos Filon Perdición contra tropas Filon Nya Ah ya no tengo Ah no tengo Ya no tengo niveles Necesito aumentar Allí Oh chanchito ¿Dónde te ocultas Puerco? Ah se oculta Allí Eh Quiero encantar el hacha Bueno Nah tampoco vamos a morir De donde encantar un hacha Hasta el momento No han tenido nada Encantado Por ese caso Por ese caso Me voy a llevar Armadura de más Y ahora si Estoy chataísimo Hijo mio Chataísimo Tengo un arco Tengo una espada Tengo varios escudos Que lo voy a poner acá Que no lo necesito Acá específicamente El hacha Lo dejo aquí La La armadura Lo dejo aquí El pico Lo dejo al costado Porque el pico Siempre lo utilizo Las flechas Necesito saber Cuántas flechas Tengo actualmente Para no confiarme Ahora si Nos vamos Inventario de todo Noopsito Espada Pico Hacha Asada Pala Y arco Bloques Comida Y sus flechitas Para ver que no se les acabe Pero ataca a los Pigless A distancia No se te acerque Porque si no Se va a poner Peligroso El asunto Bueno Ya te digo Yo lo más probable Es que muera Estoy llevándome Un pico Recién hecho Pero ¿Acaso somos Leones O leones? Mira Los piglins Mira Estos piglins Que tú me dices Que me atacan No me atacan Porque tengo oro Actualmente Tengo esta pechera Que es de oro Y no me atacan Por eso Si yo me la quito Automáticamente Estos me van a atacar Pero como no Me la estoy quitando No hay peligro alguno Me llevo esto Uff Uff Aquí está bueno Para firmar materiales ¿Ah? Hola Nayo ¿Cómo está? Bonito Bienvenido de vuelta Brother Ladrón ¿Cómo estás? Saludos desde Guatemala Un saludo bien grande Para mi querido amigo Nayo Ramírez Que está en Guatemala Las horas de la noche Es 11.43 de la noche Hora del té Hora del té Que quiero bajar Con cuidadito Debí traerme un bote ¿No? Sí Debí traerme un bote No quiero romper Mi armadura ¿Qué manera? La armadura resiste Por el momento Necesito encontrar un bioma Esos biomas Que son De árboles Esos bonitos Esos celestitos Pero Por aquí Creo Ay Dios mío Que si bajo ahí Estoy muerto Hijo mío Muerto Más muerto Que la una Más cuarzo Me lo llevo Aquí son las 10 y 44 Aquí son las 11 y 44 Hijo mío Pues Entonces Yo grabo Para ti Yo estaría grabando Todos los días A las 11 En punto de la noche Porque aquí Yo grabo a las 10 No Miento Entonces para ti Cuando yo grabo Es a las 9 de la noche Pensaba que por aquí Va a haber una zonita Como para bajar Y irme a otra zona Pero por lo visto No Por lo visto No Que me estoy bajando mucho Y mejor me vuelvo a subir Me vuelvo a subir Que no quiero quedarme atrapado Ay Me acabo de asustar yo mismo Me acabo de asustar yo mismo Por casi matarme Vamos Con cuidado gente Con cuidado Que se nos puede liar Con cuidadito Ahí hay más cuarzo Me lo voy a intentar coger Porque de pasada Necesitamos ir hacia arriba Cojo el cuarzo De pasada me subo a nivel Y mira Ya estamos a nivel 5 Ok Picar cuarzo No sabía que te daba Tanto nivel de experiencia Me sale muy Muy a cuenta Picar cuarzo Por acá En Perú Son las 11 Aquí en Perú Son las 11 Y 44 ¿Arco? ¿Cómo arco? ¿Arco? ¿Arco tengo aquí? Subimos No me quiero agarrar el oro No me quiero agarrar el oro Automáticamente yo agarrándome el oro Es que no me quiero agarrar el oro Porque esos pilín brutes Si me llegan a ver Ahí sí me atacan Es que a ellos les encanta el oro Si me ven con oro Soy su amigo Si agarro el oro del nether Soy su enemigo Ahora ya estamos arriba Sigo diciendo que la música del nether No más Un poquito más Y no lo cuento Un poquito más Y no lo cuento Hijo mío Un poquito y más No lo cuento ¿Es otra te deseo suerte? Eso Muchas gracias Diego Sebas Pero el más problema Es que Me muera Muchas gracias Muchas gracias Ya te digo yo Te digo yo Por hacer estas cosas Mira voy a picar de frente Y que sea lo que Dios quiera Si encuentro el bioma Excelente Si no el encuentro Tampoco no me quede Voy a intentar subir Hacia arriba Porque de ahí Tengo un panorama Mejor de lo que tengo aquí ¿Hay una forma De salir del nether? O sea ¿Así en el portal? Creo que no ¿No? Voy a ir viendo Mi Mi Voy a ir mirando Hacia el suelo Hijo mío Existen dos tipos Los piglins Normales Y los piglins Brutes Si eso es cierto Que la fuerza De confiar Dale se va Tengo una linda noche Tengo una linda noche Bueno Piquemos Piquemos Porque por lo visto Nuevo bioma Nuevo bioma Nuevo bioma Nuevo bioma Nuevo bioma Nuevo bioma Me gusta Uff Uff Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto para decorar Es bien bonito Gente Esto para decorar Es bien bonito Lo malo es que Veo mucho lava Por acá Esto no Esto Esto Con cuidado Dios mío Dios mío Me voy ¿Cuántos tiempos Llevas jugando Minecraft? Bueno Sin contar O contando Las veces Que no es grabado Pues Ya tengo un buen tiempo Pero He jugado Las versiones Pasadas Las que No necesitaban Necesariamente Hice el nether Y contrató esto Yo solo jugaba Cuando no No había Ni siquiera Nederita Ni los biomas En el nether Después lo dejé Por un buen tiempo Lo volví Y nada No sé muchas cosas De Minecraft Digo yo Me faltan Muchísimas Más cosas Para aprender Oye el pico Ya se me va a romper En serio Ya se me ha roto Tu pico Y no he encontrado El bioma Lo peor es que no he encontrado El bioma No veo nada Y creo que ustedes Tampoco no veían Nada ¿No? Me tengo que llevar La antorcha Porque tampoco Tengo muchas Antorchas Llevo la antorcha ¿Soy tacaño? Sí Soy tacaño Por no dejarme Una antorcha Por no dejarme Una antorcha Hijo mío No estoy buscando Negrita Para los que están pensando No estoy buscando Un bioma De árboles Árboles bonitos Estoy buscándome Un bioma De árboles bonitos Y si encuentro Negrita Pues Bienvenida sea Pero ya te digo Mi objetivo es El bioma De los árboles bonitos Porque lo necesito A fun Ok ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer Con los árboles bonitos Y NJ? Bueno Estoy pensando Ponerlo para mi piso Es ese O sea Me estás yendo Me estás llevando Al nero Para sacar árboles Que al final Van a servir Para el suelo De tu casa Sí Los bastiones Aparecen mayormente En el bioma De En el que estás Creo que era El bioma De basalto Sí Basalto Este se llama Basalto Y suena raro Suena raro El nombre Creo que en la vida Real sí existe Este mineral ¿No? Ay 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 Uy Pica para arriba NJ Pica para arriba Si hay lava Significa que tengo Que picar más arriba Porque ya te digo yo No me quiero Queda encerrado Quiero sobrevivir Al menos este día Ojito Todos los directos Hemos estado muriendo Y hoy día Por lo visto Va a ser el día Donde Quedamos vivitos Y corriendo Uy Qué manera Qué manera De picar Digo De Gastar picos A la bestia Oye ¿Cuándo voy a salir A esta zona? ¿No hay salida? Estoy picando Acaso En una montaña Voy a picar Voy a picar de frente Voy a picar de frente Aunque estoy media hora Así ya Estoy media hora Así Y no encuentro nada No me acerco No me acerco mucho Tampoco gente Porque si Prueba o ve Sale lava Voy a tener un poquito Tiempo de reacción Tampoco tengo agua Creo que Estás en tu segunda Expedición del nether Sí Hasta el momento Sí No Tercera Tercera José Es la tercera Tercera expedición El nether La primera Me morí automáticamente La segunda Resiste un poquito más Y la tercera Es esta Que no hay Que no se termina Que no se termina Hijo mío Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Si tú me quieres Si tú me quieres Encerrar En la tierra Pues Está bien No me quejo Pero al menos Déjame conseguir Un bioma Un bioma bonito ¿No? Creo que no voy A salir nunca De aquí ¿No? Creo que no No te Mira, incluso Te pones cronómetro Exageradísimo Bro Exageradísimo Para salir de esta zona What? Tengo que picar Más abajo ¿No? Creo que sí Me fui Me fui Me fui Hasta tocar El tope Del cielo En vez De subir Medio Medio Hijo Medio Vuelta Medio Hijo Vivo Medio Vuelta Medio Vuelta Con razón Con razón Sí, yo Ya Esto estaba Raro Hijo Y esto Estaba Raro Me bajo Los gps Con razón Brother Con razón Yo jugaba Minecraft En Xbox Pues tú Eres veterano Entonces De Minecraft El techo El techo Del neder Hijo Digo Ah, wey Ya somos Dos A mí También Me encanta El Minecraft La primera Vez Que lo Juega Me sentí Como un niño Yo me hice Una Una casa En una Cueva O sea Mi casa Mi primera Casa Fue Una cueva Pero o sea Hice Todo Una vida En la Cuevita Hice Que si bien Mi zona De cofre En la Cueva Hice Mi zona De cultivos En la Cueva Hice Mi zona De las Vacas En la Cueva Todo Me hice En la Cueva A ver Desde aquí Voy a empezar A bajar Aquí Empiezo A bajar A ver Si también Me deja Bueno Por el momento Estamos bien Me está dejando Bajar Ya Estamos Estamos Más o menos Abajo Tampoco Estamos Tan arriba A ver Quitamos esto Ponemos esto Aquí Nos vamos Un poquito Más al costado He visto ¿Cómo se dice? El line de magma Eso si me van a Preocupar un poquito Eso Eso De ahí me van a Preocupar Push A ver Construyamos Gente Demuestra El pub WP NJ Demuestra Esas habilidades Minecraftianas De construir Rápidamente Debería Debería Matar Esa Enline Buah Ahí va Ahí está Ya tenemos Crema de magma Gente Cuidado Cuidado NJ Que se te lía Ya empecé A jugarlo Desde el 2019 Es buenísimo Ahora quiero Crear un mundo Nuevo Y hacerlo Técnico Uy Cuidado 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 Hacemos una base Gente Uno menos Quedan Tres más Otro menos Me agarro La crema de magma Me voy Me voy Tirando leches Hay otro Enline Debería Llevármelo Si Me lo voy a Llevar No Debería Pero no Me lo voy a Llevar Porque tengo Miedo A la muerte Ah También me tengo Que llevar Esto Tengo que Llevarme Esto No 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 Ya estoy Muerto Ya estoy Muerto Ya estoy Muerto Ya me lo creo No me lo creo Es que Es que Es que soy Inteligente Es que soy Inteligente No Y estoy Viendo Cómo se me Está quemando Estoy viendo Cómo se me Está quemando Tú lo viste Venir No dijo Yo Tú lo viste Venir Tenía que irme Al nether Tenía que irme Al nether Tenía que irme Al nether Donde Exactamente Perdí Mis cosas No lo sé Iré a buscarlo Sí Me moriré Quizás Lo intentaré Sí No lo intentarás No Sí lo intentaré Lo más probable Es que me muera Lo más probable Es que me muera Voy a bajar Los chum Gente Para que mis Cosas no Desaparezcan Para que mis Cosas Uy Demasiado Demasiado bajo Los chums A ver A cinco A cinco A cinco Es que En un momento Un momento Descuido Un momento Descuido En el nether Te mueres Te mueres Un momento Descuido Es que Si no me metí A la lava Podía aguantar Un poquito Al slime Hasta que se dividiera Y iba a poder Correrme Pero como Me metí A la lava Ya F F A ver Necesito Tierra Tierra Montones Y comida Me voy a Me voy a armar Bien gente No quiero morir Otra vez En el nether A ver Pantucos De cuero Pechera De cuero Casco No tengo Pechera De hierro Agarro esta espada Me agarro este pico Otro pico Otro pico Otro pico Me encojo Me encojo Me hierrito Me hago un casco Me hago botitas Dejo el hierro aquí Yo y José Somos los Oye Como les gusta Como disfrutan de mi Uy Pensaba que aquí Iba a fusionar el cofre Estaba buscando Negrita No Estoy Mira Será Será algo Inteligente De mi parte Pero lo que yo Lo único que estoy buscando Hijo mío Es una zona Una zona Donde haya Árboles Esos celestitos Eso Por eso estoy yendo al nether No por otra cosa Solo por eso Solo por eso Uy Uy Nj Que pintas me llevas Hijo mío Que pintas me llevas Está aquí Dejamos el lindote Aunque tengo hierro Le pongo esto aquí Y esto aquí Ya ahora sí Me voy Me voy Si me voy Me voy Bien armado No me quiero Uy Me falta comida Me falta comida ¿Pero cuándo bro? Mañana es Resident Evil Y después de pasar mañana Viene uno más ¿Dónde está la comida? Aquí está la comida Me llevo Me llevo unos filetes Me llevo filetes Por el caso Me llevo otros chuletones Me llevo Me voy bien equipado Hijo mío Me voy bien equipado Espero no haber perdido el pico Mira De toda la armadura Que tenía anteriormente No me importa nada Solo no quiero perder Mi pico Ni mi pala de oro Eso no me pido Lo demás no me importa Porque no tenía tampoco Algo Algo que te diga Uy Se me muere Si se me pierde esto ¿No? Lo demás era recuperarlo La cosa es Es el pico Y la pala A ver Yo había venido Por aquí abajo Ya me estoy haciendo daño Yo vine por aquí abajo Me fui por la izquierda De la izquierda Dije Uy no Por aquí no Me voy por la derecha Aquí Aquí Fermí Mineral Subí hasta arriba Eh No Pero Me voy a intentar guiar Por instinto Subí aquí Y dije wow Acá no hay nada Literal Entonces yo me fui aquí Fui corriendo Fui corriendo Y bam Me caí Ah no Por aquí no A ver Subo un poquito los chunks Que no estoy perdiendo A ver A ver Era Por aquí Y ahora aparece un gas ¿No? Cuando no tengo el arco Aparece un gas Sí, sí Tú disparame Hijo mío Me vine hacia aquí Arriba Y aquí empecé A picar ¿No? Sí Dije Uy no Bioma Uy Vine por aquí Me fui hacia allá Luego Empecé a picar Hacia arriba Y luego me quedé Arriba Choqué Techo Luego bajé Hacia abajo Bajé Hacia abajo Y más abajo Creo que ya estoy Llámame loco Pero creo que ya estoy En la zona Donde me morí Hace un ratito Como chuletón Creo que sí ¿Dónde está el puerco Del enlain que monto? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! Voto cosas Te mueres Muérete La hijo de tu madre Muérete Muérete Dejo esto Voy a tapar esto De una vez Tapo esto Esto por si acaso Lo tapo Esto también lo tapo Y esto A ver ¿Qué tiramos? Esto Un escudo Necesito la pechera Me tiro esta También me tiro esto Me agarro Ahora me falta la pala Tiro Este bloque Feito Necesito las flechas Tiro más bloques De tierra El pantuco Está por romperse Me tiro esto Necesito El crema Ahora necesito Esto Esto necesito Me comería Un chuletón Me tiro esto Ya Ya estamos gente Volvemos Volvemos De la muerte Es el frente Ojito Nunca hay que Dura Dmj Nunca hay que Dudar Dmj Oye mira Créeme Que yo no sabía Donde era O sea Yo ya está No logro Que me quemó Ahora Ahora Que me quemó Es que Este juego Este juego Este juego Me desquicia Este juego Me desquicia A veces A ver A ver A ver Que me estoy liando Con mi inventario Hijo mío A ver Que tiro Tiro pepitas Tiro pepitas Me estoy dejando importante acá No Nada Me voy A mi casa Me voy Por donde vine Me voy Por donde vine Aunque O sea Voy a irme A dejar Las cosas Al costado Del portal Y luego Seguimos Luego seguimos Gente A ver Voy con cuidado Porque tampoco Quiero morir Voy con cuidado Ya sabemos Que aquí en el nether Tenemos que irnos Con ojo Con ojo Que en cualquier momento No la liamos Y aquí yo subí Aquí no Aquí Escucho un slime Sí Prepara la bota de hierro Sí Cuidado Tapamos esto Y esto Lo abrimos Así Para que sabíamos Donde hemos venido A ver Para que sepa Por donde hemos venido Ya está Nos vamos Un ratito A nuestra zona Gente Volvemos al portal Y volvemos Mi reina Sí Por aquí Bebé Por mi reina El alco Lo tengo Yo beba Oye papá Se escapa de pez Sí Siendo su tareita ¿No? Sí Sí ¿Viste? Sí No 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 Haga eso ¿Por qué Hace eso? Mi reina No me des Sueñito No No se me duerme Un poco caballero Ya Ya hizo Ya ¿Por qué Hace eso? Es que yo la hago Mi reina Cuando una persona Hace eso Y la persona Mala Otra persona Entonces Bosteza con ella Entonces confirmamos La confirmación Sí Se confirma la confirmación Bien confirmadísimo Chau NJ Hasta mañana Dale José Guapo Juguete Brother Yo también Voy a intentar Buscar un poquito más Y si no encuentro nada Ya también me voy Dispidiendo Por hoy Pero hoy día Ya hice muchos avances Lo que quería Lo hice Milagrosamente Milagrosamente Porque Siempre No termino de hacer algo O sea Yo pongo Hacerme Me pongo a hacer algo No día No lo termino ¿Por qué? Porque en una hora No se puede hacer mucho Y hoy día Estoy jugando Más de dos horas Bueno Estoy jugando Dos horas ¿Por qué? Porque estoy enganchadísimo Enganchadísimo No voy a dejar Las cosas importantes Ven, ven Iba a irme Iba a irme a escalato Me iba a encontrar Con pigles Me iba a encontrar Con magmas ¿Y con qué lo he matado? Si no tenía nada Eso, eso Eso me pasa Por prevenir Mejor prevenir Que lamentar A ver ¿Dónde está mi cofre Basura? ¿En qué está mi cofre Basura? A ver Dejamos todo 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 Ya Necesito Los escudos El pico Esto Esto también ¿Qué otro puedo dejar aquí? El hacha Me la llevo El pico El pico Lo pongo aquí A ver Espada aquí Vamos a arreglar Comida aquí Pico aquí Espada aquí Pico, pico, pico Ahora si todo Hacha Aquí arco Aquí esto Aquí esto Pechera No Pechera no Me llevo esta armadura Que es de oro Por si acaso Por si se me rompe La pechera Creo que ya estamos Otra vez ya estamos Ya voy Segunda contienda ¿Ganaremos? No lo sé ¿Encontraremos el vivo más prometido? Tampoco lo sé ¿Pero que intento? Lo intento Lo voy a intentar Espero no morir En serio Oye, Joey ¿Cómo se quemó mi mechero? Por suerte Solo se quemó mi mechero Solo se quemó mi mechero Ya buscamos por allá No hay nada Así que nos vamos Por el otro lado Nos vamos Por el otro lado Guapo Que por aquí Parece que va a haber Algo mejor A ver Cambiamos de pico Por lo de hierro ¿Me demoro más en picar? Sí Pero Me conviene más Porque el diamante Está escaso Ese es mi último Pico de diamante Que tengo Aquí está No hay tantos Magmas Pero sí hay chanchitos Hay chanchitos Y los chanchitos No me agradan ¿Sabes lo que me olvidé? Me olvidé de Bloques Me olvidé de bloques Con 30 Me basta Con 30 No basta De paso voy haciendo La bajadita Por aquí ¡Uy! Muy buen Uy, uy, uy Uy, me llevo todo esto Esto es en serio A mí me vale mucho Este montreal Ya verán Ya verán Que en la casa Va a estar todo Decorado con esto Y con lo otro Que es del árbol En sí Con esto también estará A ver Bajemos Bajemos Pero con cuidado Con clase A ver ¿Dónde están los chanchitos? Comemos Ahí está uno De los chanchitos No Dios mío ¡Uuuh! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Qué pro, NJ? Proazo Pro Pro del maker Me voy No, sigo siendo banquita Pero Uy, pensaba que me iban a atacar Pensaba que me iban a atacar A ver, ya necesito Atáquame Eso Dios mío Comemos ¿Qué me dice? Yo cuando empecé a jugar Minecraft No No me gustaba Pero con el tiempo Me encantó muchísimo Ahora Es uno de mis juegos favoritos Mi perrita ya tiene hijos ¡Oh! Pues las dos noticias Tanto el tuyo Mi querido Nayo Como la tía Digo, la tía Como la tuya Ricardo ¡Uuuh! Ojita Felicidades Ricardo Por tus perritas Nuevos Y que te digo Nayo Siento lo mismo Es un sentimiento mutuo Oye, buenas horas que me encontré Este material Bueno, sigamos buscando Si encontramos otro chanchito Lo asesinamos Con cariño Con amor y con tornura Oye, este chanchito Está muy chiquito ¿No? Como que no le dieron De comer lo suficiente Vamos Vámonos hacia adelante Para que no depara El destino ¿Otra vez a picar? Sí, otra vez a picar Por favor Esta vez No quiero chocar Contra el techo Por lo que más quieras Y tampoco quiere Morirme con lava Ahí sí Se me muero con lava Ahí estoy Fregadísimo Ya estoy escuchando lava Ya Ya estoy escuchando lava Me voy a alejar un poquito más Para tener reacción Contra el lava Esto me enseñó a Manuel O sea Que no me acerque mucho Así Contra el bloque Yo soy de picar así Juntito al bloque Pero Emanuel me enseñó a picar Desde lejos En el nero En la vida real No, no importa Porque ahí sí puedo utilizar agua Aquí no Aquí yo no puedo utilizar agua Y mira, mira, mira tú Mira tú Mira tú Donde estamos Mira tú Donde estamos Ponemos esto aquí Le tocamos acá Estamos cruzando un mar de lava Literal Un mar de lava A ver Hay algo por aquí Me voy por allá Me parece que hay Un biome Ya te digo tú Ya te digo tú Que esta clase de zona No me gusta No me gusta Porque hay mucha lava Ahorita Mira, mira, mira Yo me iba a lanzar Que no parió No he visto a mi tocayo Oye, sí Yo tampoco lo he visto Pero él juega a Rock Lee Ricardo Tocayo juega a Rock Lee Y es muy pro Las cosas como son Tu tocayo es muy pro Para Rock Lee Te imaginas que ahorita Cae del cielo un chanchito Y me mata Sería lo máximo Sería lo máximo Vámonos por la izquierda también Oye, estoy sifteando En todo momento ¿Qué es esto, por Dios? Necesito inventar Mi Mi choncos Para saber Dónde hay Otro bioma O sea, no es otro bioma Pero es otra zona ¡Ay! No me lo creo 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 No me lo estoy... ¡Ah! Sí Aquí estamos una vez más Aquí estamos una vez más Perrito Tu NJ se cayó A pesar de ser Shift Sí A pesar de ser Shift Hijo mío Se murió en el lava Muerto como porquito Muerto como porquito Se achicharró el potito Bien Voy a volver al Nether No lo sé No lo sé Creo que ya no voy a ir al Nether Gente Ya Voy a regresar por mis cosas Eso sí Pero Creo que también lo voy a... Voy a... Recupero mis cosas Y voy Bueno, mejor Mejor, chicos Me recupero mañana ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya no quiero morir! ¡Mamá! Vamos, nos arriba Vamos, nos arriba ¿Dónde está mi cubita? Aquí está mi cubita Yo no quiero morir Yo solo quiero vivir Yo sé que soy manquito Y siempre lo demuestro Con mil liadas pardas Que he hecho en el Nether Je Te veo cerca de la lava Que no te hagas Oye, sí O sea, en todo momento Estuve haciendo Shift Un momento que no hago Shift Fijo mío ¡Bam! Me morí Bueno, gente ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno Lo que vamos a hacer ahorita Es el último Acción de la noche Y ya son las 12 ¿Qué es hora? No, no, no Uy, casi, casi, casi Casi la lío otra vez Oye, hoy día No, ¿qué va a pasar? Necesito ir al médico Hijo bien A ver si no me diagnostica Con retraso Por la vida Que a veces Llego a hacer Vamos, NJ Corre Bien Si no estoy sincero De ir de abajo Hasta arriba De una pereza Pero cuando tengamos Nuestros ascensores Este tiempo Que vamos De acá abajo Hasta arriba Va a ser menos Y así vamos a Poder hacer Nuestro Water Drone Más rápido A ver, chicos ¿Están listos? ¿Están listos Para el Water Drone, gente? Prepárense Prepáren motores Que hoy día nos lanzamos Chicos Vámonos El día de hoy Con la cabeza Hacia abajo Pero Logramos hacer Varias cositas Como por ejemplo Que hiciste Seguir en J Pudimos hacer La zona De ovejitas A ver Si lo puedo hacer Seen de cuatro chunks Que se me vuelve loco La 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 Comptora Vamos a hacer Esta zona De granjitas Para los animales Que si bien Hemos aumentado Las cañas de azúcar Que si bien Hemos terminado De ordenar Los cofres Y bueno Fuimos al nether Encontramos Varias cositas Interesantes Casi perdemos Nuestras armaduras Pero al menos Pueden cerrarme Pueden cerrarme Y así que Mis cosas en sí No se van a perder Bueno, gente ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Uh! Vivieron una pillada Debajo el mar ¡Vamos! ¡Esponja! No me lo creo Chicos Mi cubito No tenía agua Llega ¿Me escucha? ¿Sí? ¡Escucha! Mira, Rená Necesito ir al médico ¿Por qué crees eso? Necesito ver si me van Diagnosticar Retraso mental ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué hizo? A ver ¿No ves que yo En vez de mi casa Tengo un pino Gigantesco hasta arriba ¿No? Hasta encima de todo Y que yo Habitualmente Intento hacerme Waterdrops Con un cubito De agua ¿No? Pues Ya está Por finalizar Me fui hacia arriba Agarré un cubito Y me fui hacia arriba Del todo Y adivine qué Me olvidé De llenar el cubo Con agua Se mató Y yo Y yo me tiré Como si Confiado Yo confiado Me tiré Desde 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 La más alta Esta altura Es que Es que En serio A ver Acá He hecho un clip Chicos Vámonos El día de hoy Con la cabeza Hacia abajo ¡Han hecho un clip! Oye Oye Chico No No Me voy Me voy Así me voy No 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 hay nada más Que pueda hacer El día de hoy Ya Ya lo he liado Demasiado Ya Me voy No 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 Hoy día Hoy día Sí se merece Gente Se merece Irse A nuestra Tumba Hoy sí Se merece Irnos A nuestra Tumba Chicos NJ aquí Murió de forma Lamentable ¿Están listos Chicos? Sí capitán Estamos listos Todavía Lamentable Me voy Ay No Me estoy metiendo Me estoy metiendo En mi tumba Aquí Con mi Mi cubito De agua Con mi cubito A ver Ve Acá hay otro Ah Acá muere la lava Ya no Ya no 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 Ya no Quiero escuchar No ¿Semos en la base Gente? No le oigo No le oigo No le oigo Sois de palo Tengo oreja No le oigo Sois de palo Tengo oreja Ahí está nuestro Cubito Gente Cubito de agua Esto es un inteligente No Bueno chicos Aquí lo voy Un gustazo Gente Nos vemos mañana Como hace De las lias NJ Cuídense Te veo Chicos Mamá Muchas gracias Muchas gracias Por pasarme Los links Para ver también con ustedes El clipsito de las muertes De Nihot El último sinalistero fue El que me dio barriga Porque se tiró Y cuando estaba por llegar Dijo No Sin temprano terror Bueno chicos Cuidado Ya no quiero nada Mamá Cuidado Cuidado Para que te sientes todo Refletarme muchas gracias Que se llama neuron Que eso es lo que a mi me falta Neurón Creo que se llama neuron O que yo no estoy viendo Tampoco este Si se llama neuron Dicen En Nihotafos Necesita neuron Cuídense todos gente Cuídense Verónica Cuídense Ricardo Y cuídense Nadie Cuídense todos Cuídense Diego Cuídense Mi querido Jesús Que se me fue temprano Muchas gracias Cristian Muchas gracias José Ricardo Jennifer Sebas Otro Caleta Diga Los